Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook, Youtube, Twitter e Instagram Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles, de esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día La opositora matagalpina María Esperanza Sánchez se convirtió de la noche a la mañana en presa política Acusada por el delito común de tráfico de drogas Ella, junto al activista Víctor Sosa, serían presentados ante la jueza Karen Chavarría La audiencia fue reprogramada, informó el doctor Julio Montenegro María Esperanza efectivamente anda un poquito afectada, dice que incluso le costó subir un poco las gradas Hay una denuncia que hicimos nosotros, que recibimos y que al mismo tiempo la difundimos a través de las redes sociales Donde hablábamos de que ella se le obligaba a abrir las piernas hasta más no poder Que cuando ella no lo hacía era golpeada en la espalda Y aparte de eso, pues de que ella está sufriendo de diferentes enfermedades crónicas Hoy se le ha puesto en conocimiento a la jueza y se ha solicitado Con carácter de urgencia se ha remitido al Instituto de Medicina Legal Para que después se le permita de manera inmediata el ingreso al medicamento La sacaron del interior de la casa, la enchacharon y la tiraron a la camioneta Que donde la estaban interrogando para que ella aceptara las acusaciones Entonces era donde ella le abrían las piernas fuertemente Donde ella ya no soportaba el dolor, parece que la misma oficial le pegaba por la espalda Le daba demasiados golpes para que ella aceptara la acusación de los cargos que se le imponen La huelga de obreros que construían el nuevo hospital de Chinandega continúa vigente Nilo Salazar, sindicalista, asegura que la deuda del consorcio San Cristóbal a cargo de la construcción Debe millones de Córdobas a trabajadores en concepto de viáticos de transporte, alimentación y hospedaje Ayer mismo el Ministerio del Trabajo, como quien dice un anuncio ahí Vea, están haciendo paro y cuidado se los vamos a declarar ilegal Esto ya no importa lo que el Ministerio del Trabajo en esto esté diciendo en estos momentos El herente de parte de aquí, de los dueños de este proyecto Y en el cual sentimos que con una conversación bastante fluida Ellos manifestaron que iban a hacer todo lo posible Para hablar con Mario Celaya también Y hablar con lo que se refiere a Benjamín Lanza Para buscar cómo se soluciona este problema Son más de 500 trabajadores quienes por segundo día consecutivo Se encuentran en paro de labores Esta tarde marcharon dentro de las instalaciones donde se construye el hospital Hasta las oficinas de administración de la empresa Demandando la paga de este dinero Los derechos bien pagados Si no los quieren ver aquí, que los cancelen Y todo se ha terminado El que no quiere estar aquí, ahí está el portón, dice Lo han ultrajado, humillado De esa manera, en nombre de todos los trabajadores Que este paro laboral va indefinido La Comisión del Salario Mínimo aprobó este jueves Un incremento salarial del 2.63% Que estará vigente del 1 de marzo de este 2020 Hasta el 8 de febrero del 2021 El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP Quien no participó en la negociación Ha dicho que acatará la disposición Vamos a acatar la disposición, dijo José Adán Aguerri Presidente de la patronal más importante del país Según reporte de medios oficialistas La comisión tripartita confirmada por representantes de los trabajadores Empresa Privada y el gobierno Aprobaron de forma unánime el incremento En el tema de la inflación Y en el tema del decrecimiento de la economía 6.3% de inflación y 3.5% de decrecimiento De acuerdo a la ley, basándonos en la ley Siempre respetando la ley A pesar de que la fórmula ahora era No suma sino resta Pues eso nos dio el resultado De un porcentaje del 2.63% Este fue el planteamiento que llevó la CST A la mesa del día de hoy Del salario mínimo Planteando también que fuera para todo el año No hay división Pues a mediados de año Sino va a regir para todo el año El 2.63% y para todos los sectores Aguerri informó el miércoles Que la decisión tomada por la comisión Debía ser responsable Y considerar la inflación anual En el 2018 De 6.3% Y la contracción de 3.5% Nosotros no estamos en contra de la revisión Pero recordemos que no es el único incremento Que las empresas informales están teniendo Agregó el dirigente de la empresa privada El incremento se aplicará a 9 actividades económicas A excepción del régimen de zonas francas Darío Noticias El experto en educación e integrante del foro Eduquemos Ernesto Medina Consideró que el adoctrinamiento partidario en las aulas de clases Es el principal problema del sistema actualmente Y consideró que eso repercutirá en la calidad de los profesionales Que egresan y buscan integrarse luego al mundo laboral Y lo que estamos haciendo con esta generación que está ahora Es entrenándoles a reachar la cabeza A estar callados O a repetir lo que le están diciendo sus maestros Un joven que se educa en un sistema como este Pues que no enseña a pensar ni a expresar opiniones Ni a defender criterios Pero aunque estén equivocados Pero que tengan la oportunidad de exponerlo y defenderlo Esos jóvenes que se educan en este tipo de sistema educativo Entre comillas Son al final personas mediocres, profesionales mediocres Que siempre van a estar buscando la protección de alguien Ellos se acostumbran o piensan De que así es la vida y de que así es el mundo Que para poder tener éxito Tienes que estar cercano al poder No cuestionar al poder Y no es la prioridad de un gobierno como el actual A ellos no les interesa formar jóvenes con una mentalidad crítica Con una conciencia crítica Que cuestionen, que aprendan a debatir A ellos lo que les importa son muchachos que están ahí Los vemos en las tarimas ¿Verdad? Que parecen robots A mí cada vez que veo ese espectáculo Yo acuso a Daniel Ortega de estar creando Una generación de zombis, de muchachos sin criterio Que es lo peor que se le puede hacer a un país Castrar a una... A toda una generación ¿Verdad? Y hacerles creer de que... De que el éxito es... Aparecer en esa tarima Pues y que lo... Aparezcan las fotos junto a los gobernantes La manipulación con los exámenes de admisión de las universidades Es un ejemplo de... De que lo que interesa es... La fachada, lo cosmético O sea que... De que nos sirve que mañana nos digan Que el 90% de los estudiantes aprobó el examen de admisión Cuando sabemos que es un examen que no mide nada Que el único interés que hay ahorita es eso Demostrar con una cifra De que supuestamente ya se resolvieron todos los problemas de la secundaria Y que los muchachos que están llegando a la universidad Ahora... Vienen bien preparados Sabemos que no es cierto Que no se ha hecho nada en los últimos años Para mejorar... La... 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 El rendimiento y la formación de los jóvenes Que están saliendo de la... De la secundaria Pero lo que interesa es una estadística Es decir, aquí está Y como nadie tiene... Otras cifras para... Para... Para argumentar o decir lo contrario La cosa ahí queda Esos son... Muchachos... Muchachos que... Están condenados a ser profesionales Con enormes deficiencias Con mucha misericordia Pero eso parece no... No importar Desde el foro que hemos venido alertando Pues de que... Esta es una responsabilidad de nosotras Pues de todo... Somos nosotros los ciudadanos Las ciudadanas de Nicaragua Los que vamos a sufrir las consecuencias De un mal sistema educativo Son nuestros hijos los que están... Sufriendo... Pues las consecuencias de estar en un sistema Que no los está... Preparando bien para el futuro Entonces yo creo que ya es el momento En que nosotros... Pues comencemos a... A preocuparnos Yo creo que no podemos seguir permitiendo Que... Que las escuelas se conviertan en campos De... De... Que los muchachos los estén sacando de clase Cuando se les ocurra Para ir a hacer barra A una actividad... Del gobierno Pues ya aquí... Si vamos a revisar... Las grandes empresas de Nicaragua Quienes están al frente de ellas Vemos que muchas Traen a sus... A sus... A sus... A sus técnicos Porque no encuentran aquí en Nicaragua Gente con el nivel de... De... De preparación que ellos... Que ellos... Que ellos quieran Y eso... Eso tiene que preocuparnos, ¿no? ¿Verdad? Los empleos que hay ahora Para... Los profesionales Son empleos... Mediocres... Los salarios... ¿Verdad? Y... Yo creo que de alguna manera Todos nos resignamos, ¿está bien? Como mi título no vale mucho Mi preparación no es muy buena De todas maneras ahí estoy aprendiendo Los países... Que ahora están... Al frente... Del... Del desarrollo... De la creatividad... Son países tan orgullosos Del sistema educativo Que a sus maestros Los tienen en la punta De la pirámide De los profesionales... Más apreciados... Más queridos... Pero aquí ocurre todo lo contrario Aquí los maestros están... En la base de la pirámide... Los humillan... Los maltratan... O sea... Darío Noticias El presidente Donald Trump celebró hoy Su exoneración de los cargos Por abuso de poder y obstrucción de justicia En su juicio político en el Senado Calificando el proceso como una cacería de brujas En un discurso, Trump dijo que todo esto No ha impedido que su administración Haya hecho más que ninguna otra administración en la historia Agregó que sus rivales ahora tratan de recibir el crédito por sus logros Como el desempeño de la bolsa de valores de Nueva York Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó Se encontró con el secretario de Estado Mike Pompeo en Washington Esto para mantener una reunión bilateral Y analizar la grave situación que vive el país Estamos hablando como siempre por nuestra venezolana, por nuestra gente El respaldo determinado no solamente de los Estados Unidos como lo han visto Sino también de América Latina y Europa Sobre todo los venezolanos enfocados en la solución Guaidó continuará su visita a Washington con una agenda que incluye la reunión con funcionarios de la Agencia Internacional para el Desarrollo La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi Con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, entre otros Finalmente la epidemia de coronavirus en China continúa sumando víctimas a pesar de los esfuerzos para encontrar una cura o remedio que frene o reduzca su propagación Hasta el momento se han registrado 563 muertes y más de 28 mil infectados A nivel internacional dos personas han fallecido y se han registrado 260 casos Las autoridades de salud de China y Estados Unidos ahora intentan desarrollar una vacuna, la cual según indican podría tardar meses Por lo pronto China probó ensayos clínicos con la droga antiviral Remdesivir Darío Noticias De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa Gracias por habernos acompañado Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com Ha sido un placer haberles acompañado Tengan todas y todos buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 893 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias